Merracado no llega, buen anticipo del paraguayo, Víctor Hugo Azal arranca como puntero por la izquierda, pisa el área blanco, el centro para blanco, la peinó, lo tiene Romero, busca gol, le pega gol Chávez, gol de la luz, gol, 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 gol Cero, cuatro minutos y medio del primer tiempo Sobre el final del campeonato Lanús se pone de pie El Grana quiere volver a dar pelea Este sí, que es un auténtico equipo No es un equipo trucho No es un equipo mesizo Es el equipo del mesizo Corner para River, desde la izquierda debe levantar Ariel Rojas, se va a ir abriendo El centro, corner para River, gana Lanús 1 a 0, gol de Cristian Chávez del primer tiempo Tenemos seis minutos Viene el centro de Rojas, abierto Respondió Blanco con golpe de cabeza, la sacó del área El rebote lo toma Bansión y tiene ganas de pegarle Escapó la primera marca, se arriba el área, le pegó Golazo Gol De River Gol Gol Golazo De River Leonel Bansioni Recogió la pelota Se fue arrimando la puerta de área Sacó un zurdazo El balón entró contra el ángulo izquierdo de Agustín Marquesín Que voló Y no pudo evitar el empate de River Que lindo partido tenemos en el sur del Gran Buenos Aires Siete minutos y medio ahora del primer tiempo River le empata a Lanús Uno a uno están igualando En la cancha de Granate Sin público visitante Once gritos Se adueñan del silencio de todo un estadio Araujo mete el pase rasante Corto al medio para Guido Pizarro Pizarro para Blanco Blanco para Pizarro Pizarro se la lleva con el pecho Viene Lanús Levantó a la izquierda para Maximiliano Velázquez Buen pase Pisa el área Va a mandar el centro Busca pie Pizarro Gol 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 Delanús Guido Pizarro Desbordó por la izquierda El entrerriano de Concepción del Uruguay Maximiliano Velázquez En el día del padre El hijo de José Alberto Maximiliano Metió el busca pie Encontró el botín de Pizarro Pizarro la empezó Pizarro la terminó Otra vez arriba Lanús Le está ganando dos a uno a River Doce minutos y medio ahora del primer tiempo En la fortaleza Granate Una jugada de Pizarro Y se viene por la derecha El Pulpito González Se enganchó El Pulpito González Le quedó un poco atrás El balón De nuevo al fondo Va a mandar el centro Siempre González La hace muy bien Sáspone la marca del Edema Mete el centro al área A Sala Le pegó De la luz Gol 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 De la luz Gol 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 De la luz El paraguayo Paraguayo A Sala Gran jugada por la derecha Del Pulpito Diego González Se la llevó De guapo Travando Metiendo Gambeteando Metió el centro Atrás Y entró para pegarle El paraguayo Víctor Hugo A Sala Lanús Le está ganando a River Tres a uno Catorce minutos Del primer tiempo Y va Pizarro Pizarro por el cuarto Al córner La tira Álvarez Valanta Gana Lanús Se ilusiona Lanús Lanús Tres River Uno A Sala A Sala Puso contra el palo derecho Sale muy bien Álvarez Valanta El hijo de Wilmer Álvarez Que es economista Trabaja en el Banco Agrario de Colombia Y la perdieron Sabe que la tira para Blanco Busca gol Busca gol Blanco le pegó Gol De la luz Gol Lo encontró Lo buscó Y lo encontró Ismael Blanco Gol 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 De Lanús Ismael Blanco Chávez Para Blanco Negro El panorama Para River En esta noche de domingo Quedó mano a mano Blanco con el arquero Barovero Definió bien al medio Gana Lanús Lo está humillando Va puleando Goleando a River Lanús 4 River 1 Tenemos 28 minutos El primer tiempo en la fortaleza Granate Como no se van a ilusionar los hinchas del Granate Una goleada inolvidable Gana Lanús Y gana bien Definió Ismael Blanco Pelo largo Pincha negra Botines Blanco sin naranja Lanús 4 River 1 Cambio de frente Valanta La tiró a la derecha Valanta para Rojas Rojas para Gabriel Mercado Mercado para Rojas Todavía en terreno propio La pone contra el suelo Pego en la marca de Velázquez Le queda a Pochi Chávez Arranca como puntero por la izquierda Va a ganar el fondo Puede mandar el centro Dos que lo marcan Escapó Qué gran jugada Quedó desparramado Mercado Chávez el centro Gol Blanco De Lanús Gol 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 De Lanús Ismael Blanco Una gran jugada De Cristian Chávez Por la izquierda Lo dejó Ridículamente desparramado A Mercado Ganó el fondo Voló Voló Raudamente Escapó Pasó como una exhalación Por la izquierda Chávez Metió el centro Y apareció Y apareció Ismael Blanco Por donde los goleadores Presagian orgasmos Para anticiparlo Marcelo Baro Vero Goleada de Lanús Lanús 5 River 1 5 minutos Del segundo tiempo Coz Vol, Melín Voló